Saludos, viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a traer un mazo de mi range imperial, con Albert, que ya mismo se va y hay que despedirse de él. Llamamos también a Arturo, el rey caballero, los cazadragones que también se van, Melissa, ¿vale? La espada de la cresta blanca, para eliminar cualquier bicho, y ya cosas más típicas, ¿no? Llevamos el lado de Lanceros, para su tokenaria, su investida, su caballería de vanguardia, un mazo muy completito. Esta versión lleva un par de caperucitas, no tiene muchas cartas neutrales, pero simplemente con Kai'Sa y con la barda, como sale con el rey Arturo, si la dejan viva en mesa puede estar muy bien. Vamos a probar el mazo y vamos a ver qué tal. Vale, un negromante. Cuando quedamos con el lancer, el rey Arturo. Se lo vamos a matar con el Lancer. No paramos en mesa, es muy molesto. No sé, ahora supongo que jugaré el Erizo. ¡Otro! Voy a tener que jugar a Macy simplemente por tanto el otro día, ¿verdad? Vamos a jugar, vamos a matar a Macy. Se lo van a matar. Vamos a matar a Macy. Por la otra partita. Ah, por doble Erizo. Voy a evolucionar a Macy. Vale, estupendo. Tenemos aquí nuestro doble Erizo para molestarle. Vale, con la espada de la Cresta Blanca vamos para detrás de ahora cualquier cosa que nos baje. Vale, eso es malo. Este tío no le está dando oportunidad. Lo bueno es que estamos presionándole. Aquí puedo jugar a Albert. Aquí puedo jugar a Albert porque a un 3-5 le presiono. Esto si la evolución no me termine de convencer. Vamos a jugar a Albert. Simplemente. Un 3-5. Le puedo forzar la evolución. No, no. Si no, no. No, no. Se evoluciona. Se cura. Se cura dos, al fin del turno. Vamos a hacerlo así. Que lo voy a burlar en el cerebro. Te va curando. Estoy curando con el bicho. Eso es bueno. Y un 5 es ahí en mesa. El bicho es un bicho. El bicho es un bicho. El bicho es un bicho. ¿Por qué? No puedo retirar la luz. No puedo retirar la luz. De nada. No, no puedo ir a la luz. No puedo retirar 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 la luz. Tenemos ahora una mesa muy potente. Él tiene un problema ahora. Somos el cazadragón. Vale, pues victoria. Hemos presionado muy bien esta partida. Y la hemos ganado. Desguido. ¡Esto es cierto! El cazadragón. Otro imperio. Vamos a intentar buscar... Lo que debajo. Ese posibles. Me quedo con el lanzar, me quedo con el regreso del mercenario y un erizo, vale, buena mano. Tenemos que jugar a la defensa, me parece un mazo bastante... si lleva este suele ser más agresivo el mazo. A ver que juega ahora. Si me juega un 2-2, jugaré al lanzar y lo trataré. Con más razón. Con más razón. Tengo que matar a eso, vale. Ahora podemos jugar el mercenario este. Mejor incluso que... si le fuerza a tradear algo al banco. El siguiente turno tenemos un buen turno, que con la carrera de vanguardia vamos a llevar una mesa. Vamos a tradear algo. A ver si voy robando alguna carta neutral para el más adelante usar la caperucita. Si no, pues ya nos irá más bañando. A ver qué juega él. Quiere ser codicioso. No lo tradea. No, pues, codicioso te voy a ganar yo. No. Como quiero proteger el 4-2... No soy de verdad. Que le cueste matar a este 4-2. No sea tan fácil de eliminar. Eso va a ser doloroso. Pero no es imposible de eliminar, evidentemente. La altura está bien. Un acuerdo. Pues, casi. Es por fin. Es difícil de eliminarlo. Mejor. Es muy difícil de eliminar. Si, que la roja se los dejó. Que la roja es muy difícil. Un pecado. Ya tenemos la mesa, tenemos bastante vida. ¿Qué es esta mesa? 4-3, 1-6-3, 1-1-1. Tengo a Albert. Ahora él no puede ir agresivo, pero va agresivo. Qué curioso. Este mazo está roto, ¿no? Está bien, ¿eh? ¿Dónde está más el mazo? Vale. Un forestal. Pues lo mismo que siempre, buscamos los parques más bajos. Esto me gusta cuando soy segundo, cuando soy primero no me gusta. Esto me viene bien. Sí. Vale. Esto es que es interesante, tener la zanahoria infinita. Puede ser muy bueno comprar su mazo. Va a ir todo el rato matando a Ava. Con la bomba zanahoria. Y ahora aquí es lo típico. Juegas caperucita y sabes que te la vas a matar. Yo creo que realmente hay que hacerlo. Juega la caperucita. Tenemos un turno 5 que reviente igual que ella. Así que realmente es mejor la curva. ¿Para qué juega él? Juego nada. Juego en uno a uno. No juega nada. Vamos a hacer así. Pero no. Más podemos hacer luego en turno 4 Lancer más la zanahoria, que está bien. Se defiende bien. Lo bueno es que tenemos aquí la guarda para robar luego, que eso puede estar muy bien. A ver qué juega. ¿Qué juegas? ¿Qué juegas? ¿Qué juegas? Está limpiando bastante bien. El otro coste 2, que no sea este. Coste 6. Vamos así. Ya se. Así se puede quedar bien. A ver qué juega él. Con esto podríamos hacer. Quiero matarle cualquier cosa. Pero si juegas a bichos muy pequeñitos, no es bueno el bicho ese. En cambio en Melisa en turno 6 iba a ser buena si me llenaba la mesa de hadas. Vale. Esto es lo que me estaba temiendo, el bosque de la hada. Puedo evolucionarla y me voy a matar al lujo. No, 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 no. Me puedo jugar, le mato al 3-3. No es tan malo. No, no es tan malo. No, no es tan malo. No. Apagada. Verde la mente. Pero no hay que ver. Ponen 5 de vida. La gente está en la mesa. Hay que ver. Sí, por favor. No hayan. Rato. Un sistema de seguridad. Un sistema de seguridad es una cosa. 15 de paciencia. El sistema de seguridad es un sistema de seguridad. Ahora Ava Evoluciona y tradea Y si evoluciona Si me puede matar al 4-5 este Si no, no Si, si lo puede Bueno, jugamos a Melissa, no está tan mal Gana 2 puntos más de defensa No me puede eliminar con hechizo Eso es bastante bueno Necesita un bicho gordo Que los tiene, vale Como que así lo puede eliminar con la zanahoria Bastante cómodamente Matar a la zanahoria no me la mata Yo la mataría porque Le mató al 6-2 ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Pues yo creo que vamos a jugar La zanahoria Probamos El lancero O que hubo en eso No, no lo voy a ver El lancero puede ser muy determinante La evolución para sobrevivir Cazadragones También es daño El evolucionar Un posible alber Me puede dar letal Vamos a guardar Esa evolución Mataremos a Cristalia Y Tradeo Muy sencillito Me he equivocado Misclick Misclick Bueno, no pasa nada ¿Qué pasa? Ha sido un misplay gordo Pero bueno Misplay Misclick Vídeo con misclick Mucho más interesante Ha sido una puta de semicclick Más de lo que parece Pero bueno No pasa nada Seguimos teniendo Maga Luminosa El Kaiza este Otra zanahoria Uy, eso es malísimo Es malísimo Ya me va a hacer el OTK, tío En serio Me va a hacer el OTK En serio Me va a hacer el OTK Tampoco vergüenza tendrá Tampoco vergüenza Que tengo 19 de vida Pues llenaremos la mesa Y le damos el turno A ver qué bojega Yo sé que tiene un elefante por cero Pero claro El otro vale a 10 Jugarse la vida entera No es mal plan No parece un mal plan ¿No? De todas formas Prefiero eso A que sea un elefante Porque eso ahora lo puedo eliminar Bastante fácil Con el cazador Con el cazador Tengo que limpiar todo Porque el elefante haría Tengo que limpiarlo todo Esto también es bueno Pero el elefante se salta A la guardia Así que vamos a jugar El cazador Esto también es el cazador A ver si no me puede hacer el OTK. ¿Me hará el OTK? ¿Me lo hará? ¿No me lo hará? Ahora lo haremos. Si se pone a 10 de ataque, claro que me lo hace, claro. Si pone a 9, es 9 por 2, 18. Me quedaría 1 de vida. ¿Qué es lo asqueroso del rey elefante ese? Es que se salta a los bichos con guardia. Entonces tú no puedes bajar esto para sobrevivir. Y eso es muy malo. No puedes evitar el OTK. Eso está muy roto. ¿Puedo hacerme el OTK o no? Le he limpiado todas las cartas que he podido para que no sean más cartas en su mano. Todo ha tenido sentido. Yo lo que quiero es que no me mate. Vale, pues no puedes matarme. Perfecto. Vale, un dimensional. No tenemos turno 2. Pero bueno. Me conformaré. Tengo esta que en turno 4 fue muy buena. Voy a remontar mi mesa. El turno 1 no es una maravilla. Pero bueno. El turno 1 se podría haber sustituido por el otro que manda en turno 2. Pero bueno, ese punto de daño también es cierto. Yo creo que... En esta versión sí es bueno por el rey Arturo. Porque... Que les haga el bicho este con el rey Arturo da un punto de daño a la cara. Y eso sí es interesante. Si no llevase el rey Arturo no llevaría esta carta. Pero con el rey Arturo sí compensa. Dame un costado. Dame un costado. Y ponemos palera en la partida. Bueno, estoy bastante fastidiado. Pues nada, estamos fastidiados. No tengo que hacer tampoco, ¿eh? Bueno, esta es la típica partida. Me parece a mí. Que te robas todos los costes altos del mazo. Que es lo que pasa con los mazos mid-range. Tienen algunos costes medio-altos. Bastantes. Y se te atasca, ¿no? Aún se puede salvar, ¿vale? Puedo robar algún coste 3. No lo sé. Madre mía. Dos turnos blancos. No, no. Soy buenillo. Tendría que conformarnos con la caballería. Bueno, mira, ese bicho es la peor del mundo. Madre mía. No es muy agresivo ese bicho. Madre mía. Y no. Madre mía. Juntos blancos. Y de todo no podemos jugar la más luminosa. Podemos jugar la espada esta. dependiendo de lo que me nada me va a rogar, ¿no? me va a matar el 4-4 tiene pinta él me puede matar el 1-2 si quiere con esa jugada también puede ser más codicioso y por el 1-2 dejarme el 4-4 vivo pero yo creo que eso es peor el 4-4 es muy malo vamos a matarlo con un hechizo me lo matas con un hechizo entonces ¿ha hecho mis clips como yo antes? no creo el de las mis clips soy yo vale, el artefacto 3-1 como embestida vale me mata siempre voy a jugar ya bastante bien vuelvo a generar dos bichos otra opción es jugar esto si no da tenamos buena buena mano con respecto a él también otra buena opción si me llena la misa mucho mucho Melissa también está bastante bien pero hay que ponerlo ahí a la cabeza y a la Melisa es como un loco con Melissa está muy bien está muy bien está muy bien es que es que es que la es que la 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 Hay que ver sus cartitas Cabeza El Dodo no lo matará Se queda bastante bien Melissa Me pondría en 7 de vida 7 de vida Adelaciones Puedo jugar esto Mataría a Kim, se me queda vivo Y juego el erizo Si es que me gusta bastante Esto me erizo Yo te pongo una mesa en la vida Toma el 4-3 Yo también puedo pagar Se queda como en contra de vida No, prefiero hacerla Vale, erizo ahí Se pone fuertote Ahora se llena toda la mesa Ahora se va a sumar de una mesa Lo van a enterrarme todo Vale, pasa con Melissa Ahora en contra de ataque 8 de 4-8 Muy molesto para él No lo puede eliminar fácilmente No le sirven hechizos No tiene evoluciones Eso es bueno Parece que está Parece que lo está limpiando bien Pero mira Se está quedando sin falta Mira Me he metecado sin vida Vale Esto tampoco está mal Es que me mete 4 Voy a tener que jugar un poco defensivo 5 Esto no con los albares Ya podéis ir limpiando Esos bichos No tiene carta Mientras no se robe Deus Ex Machina No tenemos problemas Esta aguanta Este bicho aguanta Está un hechizo Otro artefacto El 3-1-S Es bastante molesto Me podría limpiar Venga Si no puede Esto es partida Prácticamente Si no puede matarlo Es muy bestia Porque si me baja algo Se lo voy a matar Venga Ríndete Si no puede Ríndete Me da miedo Pues No se ha rindido ya Algo puede hacer Dos cartas Muchas cosas No puede hacerme Deus Ex Machina Es lo mejor Que le puede salir Porque empieza a robar Y me puede empezar A remontar mesa Si no tiene Deus Ex Machina Lo tiene complicadillo Pues victoria 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 Como siempre Y suelta Y suelta en vuestro camino Viajaros